Galería más, se llama Firthel, también en el centro de Hamburgo. Mira esa belleza de árboles. Ya están por cerrar, pero igual te la muestro. Ya estamos de noche. Una decoración hermosa. También he hecho videos acá de día. Mira eso. Pero lo he hecho con otra cámara. Esta cámara es mucho más completa. Es una GoPro. Y tiene otra toma totalmente diferente. Mira qué hermoso. Acá está el mundo. Nuestro planeta Tierra. ¡Wow! Increíble. Mira esos árboles. Acá está todo el mundo. Y ahora estamos ya cerca de Navidad. Este es un pequeño lugar que venden café. Mira un carrito pequeñito. Y esta es la galería decorada. Fíjate, es como una especie de cono. Y todo hasta el fondo está decorado. Solamente en tonos blancos, verdes y dorados. Bueno, una galería más. Acá en el centro de Hamburgo. Hermosa. Tienen un gusto increíble para decorar. Y bueno, también es la competencia, ¿no? A la gente le atrae mucho. Mira esas tiendas. Y bueno, termino con la más grande. Mira qué hermoso. Todas son tiendas de ropa. Hay algunos restaurantes. Este es de chocolates. Mira eso. Los chocolates más ricos. Y bueno, termino con esta maravilla. Vamos, fíjense.